Lo mejor que podemos hacer los papás es ser su ejemplo, siempre. Entonces, de nada le sirve a un niño que yo le diga, mi amor, pero mira del lado positivo, mi amor, pero mira, entendamos esto, pero demos gracias. Si ve que yo, cuando me doy la vuelta, hablo pestes de mi trabajo, estoy todo el tiempo quejándome, voy en el tránsito e insulto a todo el mundo, ¿no? El cambio tiene que empezar en nosotros, definitivamente. Voy a empezar, e incluso yo creo que es muy válido y muy honesto decirle, ¿sabes qué, mi amor? Voy a empezar a hacer estos cambios, quiero quejarme menos en el tránsito. Tú me podrías ayudar y los niños son felices ayudando a papá y a mamá. Cada vez que tú veas que me empiezo a poner muy, no sé, muy irritada, gracias por la palabra, dime, mamá, tranquilízate, cantemos una canción y lo hacemos. Y cuando yo vea que tú a lo mejor estás quejándote mucho, vamos a, desarrollemos estrategias, hagamos equipo con nuestros hijos. En general, son los niños los que la tienen más claro en la vida, son los niños los que están más cerquita de la felicidad, son los niños los que se sienten asombrados por todo lo que sucede en la vida. Nosotros vamos perdiendo capacidad de asombro, nosotros nos vamos complicando la vida, nosotros nos hacemos historias en la cabeza, nosotros vamos sufriendo de adelantado cosas que ni siquiera van a pasar algún día, ellos no. Entonces, si nosotros les empezamos a modelar una forma diferente de nosotros vivir y transitar cada instante de nuestra vida, incluso reconociendo, ¿sabes qué, mi amor? Hoy grité porque estaba muy enojada. Te pido una disculpa si te dije algo que no quise decirlo. Cuando pierdo la cabeza, cuando me enojo, me pasa esto y lo explicas y lo hablas y de esa manera puedes tú guiar mejor a tu hijo, reconociendo tú y trabajando tú primero.